el guante presiona en el botón cual continuo y medio pero no pero no me no tengo para y ahora algo que pasa aquí ahora sí y ahora que le doy aquí a la camarada o tienen que hacer las que están eso es ajá esa es la cámara ahí se fue ok y ahora que hago cierro cierro otra vez el cable que yo creo que ya lo pisé y por puto los ojos un puto aje fresco que esto es cerveza y a diablo me viro y a diablo y esto que pasó ahora para hueto y ahora voy a coger el de aquí hola 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 somebody pishpanish hey listen to me somebody pishpanish no será pero esto se queda hablando ahora ahí ahí está ya ahora que más a la cámara cual cualquiera cualquiera ah ah este es mambo que pasó ahí el muñeco ese pero te abrió no jodas ya me jodió moño como cuándo a ver cual era se cerra las siete de nadie estos son la enlace ya acá vela con él y además de la otra para que bien pasar rápido a la hora hay carajos donde no porque a diablo y ahora me cago en todo mira el diablo de la puerta coño ahí está coño que ya es eso en donde está prende la luz coño Ay, marica Ay, macho, lo vamos a meter con el jefresco ¿Dónde he cogido? ¿Dónde estás? Vamos a meter con el jefresco ¿Qué hora es? ¿Las cuatro hasta las seis? Prendele la luz No, no hay nada Ahí lo vi ¿Cómo yo muevo el abanico? Porque me está dando calor ya Está para arriba Ajá, y ahora se me fue la luz Me jodí La hace Ah, qué bien Chacho, mira, toma esto Esto me está mareando ya Chacho, mira, toma esto Gracias por ver el video.